Y ahora te vamos a contar una historia que realmente sorprende, genera estupor, indignación. Es insólito que en el peor momento de tu vida, donde peor la estás pasando, imagínate cuál es, que es teniendo a tu mamá que está internada por coronavirus, que la está pasando mal, que está al límite de la muerte, sufra el robo de sus pertenencias en el hospital donde la están atendiendo. Se trata del hospital Romagosa, de la localidad de Deán Funes, y nos vamos a comunicar con su hija, Laura, para que nos cuente esta situación que han sido denunciadas ante la justicia. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás, Laura? Sí, 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 nos escucho. ¿Me escuchás? Sí, muy bien, Laura. Contanos qué ocurrió el 13 de abril cuando internaste a tu mamá, cuando internaron a tu mamá, quien es escribana en la localidad de Deán Funes, y sufrieron esto que mencionás vos, que nos vas a contar, que es el robo inaudito. Sí, en realidad la internación fue el día 12 de abril, lunes 12, en el horario de despiesa, entre las 14.30 y 15 horas. Mi mamá ingresó por guardia, febril, por estar con síntomas de COVID, a donde perteneció más o menos a las 17 horas en esa parte del hospital, y luego la pasan para como una terapia intermedia, porque el hospital no tiene una coronaria, sino que tiene una terapia intensiva de aislamiento. A mí, en la parte de la guardia, me devolvieron, por ejemplo, mi mamá, Sabita Arnoy, tenía un jetero en la mano, entonces me hicieron firmar uno planillo, me devolvieron eso, me hicieron preparar un bolso, porque iban a pedir un traslado, o sea, desde la horaria de la ciencia, ya se sabía que el traslado era de la ciudad de Córdoba. Bueno, en horas de la tarde, ya cuando le trasladan a la parte de adentro, digamos, del hospital, más o menos entre las 18 y 22.30 horas, que me devuelven el bolso, porque, digamos, cuando hacen el traslado, no hay necesidad de llevar pertenencias. Entonces, la doctora me hace entrar, digamos, a lo que es adentro de la institución, a esperar, digamos, porque pensaron armar todo el traslado de mi mamá. Me devuelven el bolso, salgo yo del hospital, pongo el bolso arriba del vehículo, vuelvo a entrar, o sea, mi mamá estaba en un estado crítico, mi mamá ya estaba entubada, había hecho un paro cardiorrespiratorio. De hecho, la doctora se ha de entrar a mi pareja, para que no estuviera sola, porque, como me explica ella, ella no sabía si yo iba a volver a ver a mi mamá. La cuestión es, bueno, cuando se hace el traslado, entre las 23, 30 y 12 de la noche, o sea, imaginarán que lo que menos te vas a fijar es que hay adentro del bolso. Y te están diciendo que quizás es la última vez que ves a tu mamá, no te vas a poner a realizar un bolso, porque, qué sé yo, quizás otras personas sí, y nosotros no, la prioridad era ella en ese momento. Y bueno, y al otro día, cuando empiezo a preguntar por las cosas de mi mamá, una de las enfermeras de guardia me dice, Lau, le sacaron los nueve anillos de oro, y los pusieron en un guante de látex, en el bolsillo, el bolsillo negro, que hubo a bien llevado. Y yo le digo, no, Gaby, le digo a la enfermera, le digo, las cosas de mi mamá no están ahí. No, me dice, no puede ser. No, sí, puede ser porque ni siquiera está en la ropa que yo no tenía puesta. Donde me cuentan que le habían roto la remera y se la habían cortado por el tema de la emergencia con mi mamá, pero tampoco estaba en su ropa interior, no estaba en su pantalón, no estaban sus cosas. Laura, y allí cuando la trataron a tu mamá y vos percatás de que faltaban sus pertenencias, ¿qué hiciste? Nosotros, mi mamá, eso fue el 12 de abril. Yo fui hablando todos los días, me hacían seguimiento desde el hospital, preguntándome el parte médico desde la clínica Chutra. Y yo todos los días preguntaba, ¿no vieron los anillos? O sea, los anillos no estaban en el bolso. Por favor, pregunten, o sea, en algún lugar tienen que estar. Y me decían que la enfermera había retirado los anillos. Y me volvían a repetir lo mismo. Yo tengo un hermano que vive en el extranjero. Mi hermano llegué el día martes antes del crecimiento de mi mamá, que fue el 23 de abril. Luego de que mi mamá fallece, mi hermano se llegó hasta el hospital a hablar con el director donde le planteó esto. Donde el director le dijo que, bueno, que ellos también iban a hacer una denuncia, porque no podía ser que se estuviera pasando en el hospital. Donde le pide una semana, más o menos a mi hermano, para que él pudiera ver qué podía hacer respecto a las pertenencias de mi mamá. ¿Y qué respuesta tuvieron de parte del director del hospital? Pasó la semana. Mi hermano volvió, porque mi hermano estaba en la casa de mi mamá. Yo vivo en Jesús María. Él hizo cuarentena y se quedó en cuidado de no ver de mi mamá. Se llegó a la semana donde el director le dijo que, bueno, que no había tenido ningún tipo de respuesta. Donde estaba todo el personal avisado, supervisores, enfermeres, todo el cuerpo médico que atendió mi mamá desde que era en casa, que era todo el hospital. Y bueno, nos dijeron que hiciéramos la denuncia. Entonces, el día miércoles, viaje yo a bienfunes, y que yo le denuncia personalmente, donde cuento toda esta situación. Y donde lo único que me contestaron hace dos días que se hicieron cuatro allanamientos con resultado negativo, que todos siguen investigación. Pero es como, yo hablo con el ayudante fiscal, y va a haber votado en ese nombre de otra vez, y le pido a los dueños de mi mamá. Laura, pero aparte, retomemos, le robaron a tu mamá los nueve anillos que portaba de oro en el momento que estaba internada por coronavirus, que iba a ser trasladada de urgencia a Córdoba. Finalmente, tu mamá falleció aquí en una clínica privada de la ciudad de Córdoba. Pero esos nueve anillos, más allá del valor económico, tienen un valor sentimental muy importante para la familia. Mi mamá esos anillos los usaba diario. O sea, yo no tengo recuerdos de mi mamá sin sus anillos puestos. Mi mamá no se sacaba los anillos, pero para nada. Ni siquiera la persona que los tiene tiene idea de lo que está teniendo, porque para ella o para él, no sé quién es, son nueve anillos de oro. O sea, para nosotros el sencillo del casamiento de mi abuela es la alianza de casamiento de mi bisabuela. Son las iniciales de mi mamá, son regalos nuestros, que no tiene sentido lo que está haciendo. Entonces yo en la publicación, porque es una publicación viral, lo transcribí y le digo, a mí no me interesa saber quién sos. Me interesa que me dé alguno de las cosas de mi mamá. Yo tengo dos sobrinas, imagínate, tengo dos sobrinas chiquitas que no se pudieron descair de mi mamá. Y que quieren algo de su abuela, algo que su abuela usaba a diario. Y no lo tienen. No lo tengo ni yo como hija, ni mi hermano, ni mi sobrina, ni siquiera mis hijos. Así es, Laura. Queremos, por supuesto, nos solidarizamos contigo, que aparezcan esos nueve anillos que fueron robados de tu madre. Te mandamos un abrazo grande y que la justicia avance en la investigación. Muchísimas gracias. Gracias por difundirlo. Y bueno, ojalá que esto sirva para que, si no llegan a aparecer las pertenencias de mi mamá, pero ustedes quisieron para que mi mamá no vuelvan a pasar, porque es aportarle más dolor al dolo. En el peor momento. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias.